hola mi gente una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 la unión europea le advierte a maduro el día de hoy o hay resultados en la negociación con guaidó o vendrán más sanciones eso lo dijo hoy martes 16 de julio 2019 cuando eran las 2 y 13 minutos de la tarde en caso de que no haya resultados concretos de las negociaciones en curso la unión europea ampliará aún más sus medidas específicas lo dice la unión europea en una declaración reciente cabe destacar que cuando bruselas habla de medidas específicas habla de más sanciones luego de que enrique iglesias enviado especial de grupo de contacto de la unión europea para venezuela visitar a caracas y conversar a con juan guaidó por 20 minutos y con nicolás maduro por dos horas la unión europea ya tiene un veredicto el país está en crisis el régimen viola todos los derechos humanos sabidos y por haber los venezolanos sufren sufre también latinoamérica y la única solución urgente es la que ofrece las negociaciones barbados la unión europea reafirmó el día de hoy que la crisis multidimensional subyacente requiere una solución política urgente y esto sólo se puede lograr a través de un proceso pacífico democrático de propiedad venezolana que conduzca a elecciones presidenciales libres y justas por lo tanto acoge con satisfacción y apoya la reanudación del diálogo en barbados de las conversaciones facilitadas por el gobierno de noruega el cual debe seguir siendo el canal de la vía principal para superar la crisis dice el portavoz de la declaración de la unión europea bruselas exige un compromiso genuino y flexibilidad para poder alcanzar los resultados un resultado que permita llegar a elecciones transparentes monitoreadas internacionalmente con la reinstitucionalización de los poderes públicos relevantes y que sienten las bases para la reconciliación nacional y la recuperación económica detalló la unión europea no se quedará ahí sino que lanza una advertencia una advertencia dirigida directamente a nicolás maduro donde le dicen en caso de que no haya resultado concretos de las negociaciones en curso la unión europea ampliará aún más sus medidas específicas y también recuerda que estas medidas se pueden revertir en caso de que se logren avances sustanciales hacia el establecimiento de la democracia hacia el estado de derecho y hacia los derechos humanos mismos en venezuela cuando la unión europea habla de medidas específicas se está refiriendo a sanciones con esta terminología se expresaron en brusela cuando lanzaron el primer paquete de sanciones de impuestos a los jerarcas del régimen en noviembre del 2017 por si siguen quedando dudas este lunes josep borrell ministro de asuntos exteriores de españa en noviembre salvo sorpresa jefe de la diplomacia de la unión europea abrió la puerta para imponer nuevas sanciones contra el régimen de nicolás maduro para facilitar las negociaciones contra las partes la unión europea ha dejado a un lado la vía de las sanciones ha estado a la espera de los resultados resultados que podrían salir de las conversaciones que guaidó y maduro sostienen hoy en día en barbados ahora se sabe que si la negociación se cae en un saco roto vendrán más sanciones contra los jerarca chavistas la unión europea subraya la necesidad de una mayor coordinación entre todos los actores internacionales en apoyo del trabajo actual hacia un resultado negociado de elecciones libres y justas lo dice la declaración de bruselas la unión europea alertó que la crisis política y el colapso económico en venezuela continúa afectando a toda la población como lo demuestra la diapora o el exo de los cuatro millones de personas que han huido del país agregó que la crisis también sigue siendo una fuente importante de inestabilidad para la región y es importante también darle un espaldarazo al informe de la alta comisionada de las naciones unidas por lo para los derechos humanos michelle bachelet confirma de manera clara y detallada el gran alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en el suramérica en el país suramericano la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas que habían en venezuela en este sentido agregó que la trágica muerte del capitán rafael acosta de arevalo mientras estuvo en custodia de la fuerza de seguridad venezolanas es un claro ejemplo del deterioro continuo de la situación de derechos humanos en venezuela por lo tanto la unión europea insistió que apoya firmemente el informe de bachelet y que le pide al régimen que detenga de inmediato las violaciones generalizadas de los derechos humanos que participen en plena cooperación con la oficina de bachelet la unión europea está dispuesta a ayudar a los a la comisión de derechos humanos de la onu en sus esfuerzos para poder garantizar que los derechos fundamentales de todos los venezolanos estén totalmente protegidos en otras palabras la unión europea le dio un ultimátum a nicolás maduro o van a elecciones que sean directas que sean dirigidas que sean claras y transparentes supervisadas por los países europeos donde ellos se incluyen o lo que le vienen son sanciones y vamos a ver qué pasa hay un reloj haciendo tic tac y esperamos ver la salida por feo por fa hasta aquí la información les hablo como siempre su hermano y amigo filósofo 777 si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y mil bendiciones gracias